¿Te vas? ¿A dónde te vas? Sí, sí, yo me voy. Ah, ¿no pensaste que creía que te echaba? No, 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 yo me voy porque me voy a ver a Tom Bolini que las caras que ponía Tom Bolini mientras escuchaba a Teresita... Yo quiero saber si va a salir con el sombrero o no. No, no se anima. Porque de economía para hablar con el sombrero... No se anima, Tom Bolini... Ya está, ya salí con el sombrero. Ya, después del desmayo del otro día, del casi desmayo del otro día, casi no le creé a nadie más. Vos te enojaste porque no me desmayé en público. Tenías que quedarte un ratito. Como hubiera agarpado. El otro día terminó todo en una nota a mí, de él, ¿te acordás? Te manifiesto a los tiempos. Ya sabés, cuando quieras tomarte vacaciones, me llamás, no hay ningún problema. Están vos y Tommy, los dos, para... A fondo. ¿Está a Tommy que bien que estuvo? Impecable. Excelente. 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 Bueno, contame qué pasa en Europa. Yo creo que todo lo que está pasando en España... Me quedé shockeado con una nota recién, ¿eh? Sí, ¿no? Terrible. Vos tenés hijas mujeres, además. No, pero hablamos de la relación de los chicos con el dinero, digamos. Varias veces hablamos, es cierto. Y esto de qué importante que es no mercantilizar la relación con los hijos, ¿no? Esto de intercambiar cosas por conductas. Y bueno, acá tenés uno de los resultados. Cuando la mercantilizás... Te voy a terminar en esto tranquilamente. Sí, sí. Porque, sobre todo, si le pasa a alguien cercano, dice, ¿por qué yo no? Y está a un paso, digamos. Sí, igual te digo. Yo soy profe en el CBC. 17, 18 años, los chicos que recién arrancan la facu, entre otras, yo doy clase también en la facu, pero en el CBC vienen por un trago, cuentan los chicos. Claro. Cualquier cosa. Ay, ay, ay. Qué antiguo soy, ¿no? No, yo tengo una nena que empieza su adolescencia ahora y me da terror, pero yo tengo mucha confianza en ella. Yo creo que tiene que ver con el tema de la confianza. Sí, sí, también del día a día, de cómo hablan, cómo no hablan, cómo encaran los temas y todo. Pero fíjate, te decía, contaba que es una cosa tan natural que ellos lo ven como, digamos. Es una transacción. Simplemente. Cómo está ese esquema de valores, ¿no? Qué complicado. Bueno, cuéntame de España. Esquema de valores. La crisis, a ver si nos va a perjudicar, no nos va a perjudicar. Si es un paralelo a lo que pasa en Argentina o lo que pasó en Argentina en algún momento. Te tiro las medidas que está tomando Rajoy. ¿Vos sabés que en España los jubilados, ¿sabés cuánto pagan por los medicamentos? No. Tipo como si fuera PAMI, allá. No. Cero. Cero. Sí. Va a empezar a cobrar 10% del valor de los medicamentos. Ajá. Ahorro en sanidad, ahorro en educación, abaratamiento del despido, aumento del... De la RUA. Aumento del IRPF, renta a personas físicas, tablita de manchinea. Sí. Suspende la paga de Navidad, aumenta el IVA del 18 al 21, aumenta la jornada laboral de los empleados públicos, en vez de bajarles el sueldo, se hace trabajar más. De la RUA. Igual. ¿Quién le da la receta? El FMI. Claro. Entonces, ojo que no vayamos a un esquema. La economía española se sigue contrayendo, sigue cayendo. Y la pregunta es, estos 46 millones de habitantes, en el marco de la Unión Europea, esos 27 países, ¿cómo se pueden defender ante una crisis? No pueden devaluar, solamente pueden tomar más deuda. Ajá. Y cuando tomás deuda, lo que pasa es que te ponen condiciones para darte la deuda. Claro. Y España está cada vez más complicada y hay algunas voces que dicen... Y cada vez puede poner España en menos condiciones, digamos. Tienen que aceptarlas todas. Y ojo con el tema corralito en España. Ajá. En algún momento dijeron, no me acuerdo quién era, era que era una economista española, una alcaldesa, no sé quién era que dijo, nunca va a pasar lo que pasó en Argentina. Directamente dijo nombre y apellido... Depende de Angela Merkel y de François Hollande. ¿Qué hagan ellos con el rescate de España a Grecia? Por supuesto, ¿por qué España está mucho más cuidada? Porque si España se cae, se derrumba el euro. Y si se derrumba el euro, ojo con la Argentina. Claro. Porque van a caer el precio de las commodities, las materias primas que le vendemos al mundo, la soja. Y eso puede tener un efecto terrible. Es decir, lo que vemos es un esquema muy moderno de capitalismo en donde se administraron las ganancias, pero ahora se socializan las pérdidas. Hay que estar muy atentos. Pensemos que la desocupación en España es del 25% y la desocupación juvenil, 50%. Entonces, esta es una situación en donde está mal Grecia, está mal Portugal, pero que esté mal España es una luz anaranjada e importante. Hay que seguirlo de cerca. Cuando... Puede afectar muchísimo. Cuando uno dice que me importa lo que le pase a España, yo vivo en Argentina, es otra historia, te tiene que importar porque te puede llegar a tocar de costado o de pleno. Hay que ver cómo. No, de pleno. El comercio exterior con España es corto. Nosotros les vendemos 2.000 millones de euros, ellos nos venden 1.000 millones. Es chiquito. Ahora, cualquier cosa que le pase a España y que afecte la confianza del sistema financiero europeo, a nosotros nos va a quedar... Ahí ya más grande. No, está horrible. Porque la Unión Europea es la principal economía del mundo. Más del 25% del PIB es ese conjunto de 27 países. Y si ellos tienen un problema serio, la demanda mundial se va a contraer y nosotros vamos a ver cómo se caen los precios de lo que hoy vendemos al mundo, que está con buenos números. Nos va a afectar. Entonces, ver cómo se resuelve eso es importante y ver cómo están intentando resolverlo, aplicando las recetas que se aplicaron en la Argentina es también para seguir de cerca. Porque realmente el resultado va a ser parecido al de la Argentina. Yo iba a eso. El resultado puede ser parecido porque yo creo que hay una gran diferencia y una gran ventaja que tiene Argentina cuando vos decís ¿qué tiene de ventajoso saber de crisis? Que Argentina como que se sabe mover en crisis. El argentino, no solo los economistas, digo, el argentino normal sabe moverse en crisis. En este momento hay que achicarse, te achicase y ya está. ¿El español va a saber hacerlo? No, porque pudimos devaluar nosotros, ellos no. Ajá. Claro, no tienen cómo porque el euro no se toca, digamos. Y si no se toca el euro solamente... Mira, las crisis en el mundo se resuelven de dos formas. O default o inflación. Históricamente. Ajá. Nosotros defaulteamos. Ellos tienen que ir por la vida de la inflación, imprimir más billetes. Ajá. Pero Alemania tiene 6,6% de desempleo y odia la inflación porque lo tienen en su memoria como algo terrible. Entonces, España dice ¿para qué quiere una inflación de 3% con 25% de desocupados? Bueno, ahí cómo se resuelva ese ajuste. Si no tienen un poco de inflación no van a poder licuar los pasivos y el panorama para España es muy complicado. Hay que ver muy cerca qué pasa después de la elección de Estados Unidos cuando el panorama mundial de la política esté despejado. Este verano que viene va a ser crítico para ver cómo sigue la economía mundial. Ajá. Vos decís que tiene solución o explosión corta. Sí. Para mí de acá es un daño. No, hay que ver dentro de dos años cómo te termina acomodando. Es ya. No, de acá a marzo vamos a tener una solución. Si se resuelve una economía que sigue creciendo y si no se resuelve seguramente quitarle el apoyo a España o una salida ordenada o no primero de Grecia y después de España de la zona euro. Sí. Lo que me gustaría viste ya cerrando ya cambiando hasta cambiando de tema para ir avanzando yo creo que lo que pasó en el fútbol en la FIP y demás va a terminar en una suerte de nada va a terminar pagando los jugadores empiezan a pagar y con eso lo solucionan. Bueno, ahí yo te pregunto ahí yo te vuelvo a hacer la entrevista ¿qué pasa con Bottinelli? ¿Quiere pagar el impuesto a las ganancias? Lo va a pagar. 600 mil dólares. Lo va a pagar. Lo van a pagar todos. ¿Pero qué se estaban evadiendo 600 mil dólares? No, lo que te contaba era esto pagaba un porcentaje menor en otro lugar. Lo estaba evadiendo entonces. Evadía 600 mil dólares acá los pagaba 300 mil en Uruguay. Ahora. Entonces, no solo él se ahorraba 300 mil 600 mil pagas acá 300 mil pagas en Uruguay voy y pago en Uruguay que pago 300 mil entonces no estoy evadiendo esto es lo que decía la figura de evasión o ilusión lo que pasa es que para la FIP de Argentina era evasión él yo pago mis impuestos te decía Bottinelli pero los pago acá que no es impositiva y ahora te sigo entrevistando ¿le está quitando el apoyo el gobierno a don Julio? Sí. Esta es la pregunta de fondo. Bueno, de hecho que Grondona diga qué bueno que esto que lo Grondona sabía de hecho Grondona prestó su club alguna vez Arsenal el club que fundó para hacer una triangulación a mí se me ha perdido esa luz ananajada cuando digo pero están con Arsenal ahora que Grondona haya dicho qué bueno qué contentos que estamos es simplemente una figura y él sabe lo que pasa que es un gran equilibrista es como Matrix que iba a todas las balas y todo pasa y así lo hace pero está claro que estaba salpicado también y que tenía claro como tenían claro por eso digo cuando habla y llegará y yo estuve en la conferencia de prensa que él hace cuando él dice bueno los clubes nos dan una mano los clubes sabían todo lo que pasaba porque los clubes si lo sabemos lo sé yo ahora yo te hago otra pregunta en política dicen que sacar a alguien no es tan fácil porque tenés que tener a quien poner sí y el gobierno si le suelta la mano ¿tiene candidato? el gobierno pondrá alguno la idea es poner alguno de gobierno que responda al gobierno será un dirigente de fútbol que responda al gobierno como tantos otros como hay como no ¿será Miguel Fernández por ejemplo el presidente de Quilmes? yo se lo dije a Nuria un día y a Miguel Fernández creo que fue tajante que no que ni piensa en eso yo sigo teniendo mi duda sobre esta situación cuando un peronista niega aspiración a conducir un espacio de poder importante es porque quiere conducir ese espacio de poder él fue contundente en el no de donde salió y demás no es que se lo dijo a Nuria Nofi lo estoy contando lo ha dicho públicamente yo tengo mis dudas porque no van a ir con Cantero digamos no lo veo es demasiado pero la podemos seguir después esto es muy interesante está buena la entrevista ida y vuelta porque nos vamos a hacer un corte me parece porque en este momento en este momento de festejos y demás vamos a ir tranquilito yo lo veo vestido por ejemplo veo cada uno vestido acá todos están contentos pero bueno vamos al corte 200 programas ya venimos con Carmen Acevedo Vía pasamos por el control que están de festejo que siguen festejando estos 200 programas y volvemos ya ya después de la pausa chau chau Kollegen OSS sumi